Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a comer ensalada de... yeah! ¡Uy sí, ya está muy creíble! ¡Vamos a la ensalada de fruta! ¿Qué vas a comer ensalada tú, naque? ¿Qué tan ensalada comes tú? Tú comes solo... pura fritura, pura papita frita, pura milanesa... ¡Qué ensalada de fruta, pendejo! ¿Qué? Es ensalada de fruta, o sea, de banana, naranja, manzana, durazno... Amor, yo sé que te gusta la banana, pero no tienes que decirlo en público. ¡Diablo, señorita! No pasa nada, no pasa nada, gente, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ustedes no vieron nada, gente, tranquilo, chicos, tranquilo, tranquilo, muchachos, tranquilo. Ustedes tranquilos, yo nervioso, la verdad. ¡Dale, Fabri, ¡correle, perra! ¡Corre, perra, corre! Muerto, muerto, muerto. ¡Falta uno, falta uno! ¡Murieron, papi! ¡Vamooos! Voy a contar, gente, voy a contar lo que pasó ayer en la clínica, gente. Ah, caray, eso sí me interesa. Lo que pasa, chicos, es que yo estoy mal de la garganta. Porque Sensei tiene su chirulito y, pues, entró todito muy al fondo y tocó, pues, las amígdalas y me cagó, pues. ¡Eso ya no es divertido, es triste! Güey, vas, me hacen hablar, carajo. No, ya, fuera de jodas, ya. Parece ser que me rompí la garganta, pues, de tantas horas que hago en directo en un Twitch. Bueno, en realidad el lunes ya. El lunes mismo yo quería, este, ir a revisarme. Pero, pues, lamentablemente, pues, el lunes no había atención, ¿no? Yo estaba ocupado ya. Y fui, pues, el jueves. Llegué y llegué media hora antes, ¿ah? Me hicieron esperar una hora, güeyón. ¡Tamare, güeyón! ¡Tamare! Yo llegar a... ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Tumbado, tumbado, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tumbado dos, tumbado dos! ¡Muy bien, premio dobles! ¡Tirame las cuadras atrás! ¡Ut! No, el otro está, está separado. ¡Ah! ¡Me están disparando otra! ¡Tamare, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Están acá adelante. Espera, espera, espera. Ahorita sigo contando la historia. ¡Veinte minutos después! ¡Wah! ¡Córrele, perra! ¡Córrele! ¡Tumbé a otro, tumbé a otro! ¡No! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Ahí está en el otro cuarto! Sí, 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 sí. Están disparando del otro lado. ¡No te preocupes! ¡Estarás bien! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Oh, déjeme contarles la historia! ¡Pero carajo! ¡Tamare, oh! ¡Oy, qué hermosa la pared esta, loco! ¡Te lo juro! ¡Está hermosa! ¡Sí, está muy linda, de verdad! Igual que yo, está divina. Eso me parece adorable. ¡Marica, marica! Estoy contando mi historia, ¿no? Entonces, misión es para una hora, weón. Y el doctor estaba libre, ¿ah? El doctor estaba hueveando, estaba arrojándose las bolas, weón. Porque no estaba atendiendo a nadie. ¡Qué pésimo servicio! Era, era dos personas y yo. Y las dos personas venían en uno, ¿ah? O sea, era un paquete completo. Bueno, la cosa es que... Entré al doctor y el doctor de una me dijo, puta, este... Coronavirus. Claro, como vio un negrito entrando, un simio, con chasumare. ¿Qué pensaba? ¿Que era experimento? ¿Qué mierda? La verdad es que... Me dijo este... O sea, ¿qué sentía, no? Y yo le dije, doctor, lo siento todo. Buenísima, buenísima, buenísima. Hay más gente. Buena, 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 buena. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, defiéndeme! ¡Pare, pare! ¡Uy! ¡Gracias, gracias, París! ¡Oh, esa pared, París! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, pero me dio toda cabeza! ¡Ay, maldad a la vista! ¡Maldad! 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 ¿Amor? ¿Oye ustedes? ¡Y yo soy con G-T acá y... no, muy como... O sea, lo que es... Cuidado, cuidado, cuidado. Acá tengo gente. ¡Túmbado, tumbado, 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 tumbado! ¡Qué buen servicio! ¡Tiene Peppa! ¡Sí, pero es malo! ¡Sí, se tiró, se tiró, se tiró! Ahorita vemos qué onda. ¡Mierda! Bueno, ya me acordé que tengo que seguir contactando al doctor. La vaina... Es que el doctor me tocó el cuello y me empezó a agarrar y a tocar fuerte. Y de ese momento, gente, siento que el doctor, puta, este, se enamoró, weón. ¡Ay, el amor! Porque hasta me dio su WhatsApp, weón. No lo... No lo... No miento, ¿ah? Me dio su WhatsApp, me dijo... Cualquier cosa me escribes, papi. Mmm... Nuestra palabra clave para que mi esposa no se entere es... Youtuber. Me dices... Youtuber y ya sé que eres tú, papi. Mi negrito bombón chocolate rico reina. Mmm... ¡Ay, no, papi, tulito, mi amor! Y ya, pues. Así quedamos. Y no es joda, ¿ah? A la firme sí me dio su WhatsApp. Y que la palabra clave es YouTube. ¿Qué pasó? Si lo matas le puedes hacer emote porque me hizo emote cuando estaba atiumbado. ¡Pota, E-F-P! ¡E-F-P! ¡Ay, ¿dónde está, blanco? No estoy escondidito acá arriba, oye. A ver... ¿Cómo escapo? ¡Oh, oye, matemos al hacker, mate... Sensei, sensei, por supuesto, ¿qué me va a ver? ¡Swee! Yo lo vi. ¡Ahí, amigo! ¡Ahí lo veo, blanco! ¡Uuuuuh! ¡Emote por mi amigo que lo mataron! ¡Cagones! ¡Es mi venganza, Spanky! No, papi, es uno por día, es uno por día. O sea, en realidad te dan tres para regalar. ¡Puta, ya la cagamos, eh! ¡Van a venir a buscarnos, estos carroñeros puercos! No creo, ¿eh? No, sí, sí, nos va a disparar. Eh, activá el lock, activá el lock. ¡Vambo! ¡Puta, chero! ¡Si quieres intentemos descantar a la carrera! ¡Vambo! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Lo tomaste? ¡Viene más gente, viene más gente, viene más gente! ¡La va a reír, la va a reír! ¡La va a reír! Nooo Lo tomé, lo tomé Lo tomé Lo tomé Queda uno Queda uno Queda ese nomás Que le está apuntando Vamos por ese hijo de perro Lo tomé a uno acá Lo tomé Pensé que me lo robaban Murieron todos Creo que vamos bien Vamos muy bien Tengo que ir huevón Me muero huevón Por favor ayuda Kofa ¡Muere! ¡Muere! ¡Tumado! Hay una arriba O no se donde se fue huevón ¡Adivina donde estoy! ¡Muere! No morirá No morirá Hay alguien acá escondido... ¡Uuuh! Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Sí, sí, acá están Malita sea huevo Está riz viendo Lo tomé Ah, ¿tomaste? Queda uno Queda uno, queda uno El otro está acá arriba Dale, dale, dale ¿Contigo tienes uno? Ah, yo tengo uno, entonces acá Me agarro No No Acá se tiene que rayar, hermano No 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 Están dando ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco ¿Y qué te pareció esa gran partida Ormeroico? Déjame acá abajo en la caja de comentarios tu opinión Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch Que tienen acá bajito en la descripción Tienen mis horarios para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores A gozar las salas privadas Con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo junto conmigo Y también estoy sorteando recarga de diamantes para los de chat Así que siempre los espero de ahí De lunes a domingo Los horarios los tienen acá bajito en la descripción Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video o directo Ya depende de ti crack Nos vemos